No, yo le pongo la pérdida. No, yo le pongo la pérdida. No, yo le pongo la pérdida. Del Instituto Tecnológico Superior de Cananea contamos con la presencia de Subdirectora Académica Maestra Silvia Velázquez Subdirector de Vinculación Licenciado Rubén Lavandera Subdirector de Servicios Administrativos Contador Público Leonel Álvarez Subdirector de Planeación Arquitecto Arnoldo Caro Jefe de Desarrollo Comunitario Regional de Parques Urbanos Licenciado Luis Carlos Padilla Y por último, pero no menos importante, el Director General del Instituto Tecnológico Superior de Cananea Maestro Ramón Enrique López Fuentes Esta tarde nos acompaña el grupo de danza folclórica Zuluzzi que significa hijos del maíz en lengua ópata del poblado de Banamichi el cual se ha hecho ganador de varios premios estatales y nacionales démosle la bienvenida con un fuerte aplauso al grupo Zuluzzi que nos presentará el cuadro Huasteca Potosina ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! 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 Lochante ¡Gracias! Las Aztecas que Dios nos hizo, son esas tres huastecas, cielito lindo, un paraíso. Ay, 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 tierras hermanas, la Huasteca y la Alguésia, la Potosina y Veracruzana. Ay, 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 tierras hermanas, la Huasteca y la Alguésia, la Potosina y Veracruzana. Gracias. 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 Zunuzzi, los hijos del maíz. Continuando con el programa tenemos la participación del grupo de danza del Instituto Tecnológico superior superior de Canalea. Gracias. 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 Con ese baile hasta el frío se les quitó a nuestros visitantes de Banami Chile.